¿Qué es la ropa? Anunciamos un desfile, un desfile de modas de temporada de invierno en bomberos voluntarios y para bomberos voluntarios. ¿Es el segundo del año? El segundo del año, sí, sí. Bueno, ¿qué tiene para adelantarnos para las señoras que consumen los desfiles, que ven las prendas de su empresa y demás? Mira, esa parte de la ropa te la puede contar Laura, porque ella está más al tanto de todo lo que se hace, es la que dirige, digamos, la que nos va indicando todo lo que tenemos que hacer. Así que a Laurita y a mí desde luego. Y Laurita, bueno, te escuchamos. Bueno, yo te digo, cuando nosotros planteamos una colección, la planteamos pensando en una mujer y para que se desenvuelve en todos los momentos del día. Entonces tenemos una línea de ropa sport, una línea de abrigos, una línea de ropa más arreglada y después la fiesta, por supuesto, acompañada siempre por una novia, un quince, como hacemos siempre. ¿Y la presencia de modelos? Dos profesionales, vienen Romina Salgado y Mariela Bartoli, que son dos manequés que ya han venido, ya han estado con nosotros. Y después chicas de acá de Bragado, como siempre que vamos incorporando algunas, se va moviendo el staff por sus horarios y sus cosas, ¿no? Muy bien. Esto va a ser en Bomberos Voluntarios, la fecha y, bueno, cuándo se pueden comprar las entradas y dónde. Sí, así es. Va a ser en Bomberos Voluntarios, en nuestro salón, el domingo 14 de julio. Las entradas van a estar a la venta a partir del día lunes, acá en Sonia y en algún otro lugar que... En Chiqui. En Chiqui. En Chiqui. En Chiqui. Y, bueno, agradecerle a la firma Sonia y Laura Barenghi, que son los que nos han elegido por segunda vez a Bomberos. Muy halagados nos sentimos que piensen en nosotros otra vez y para la institución nuestra, que es la que necesitamos tanto para mantenerla en las condiciones que están, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!